Una pareja que estacionó su auto en Belastiquí y la Rambla, República de México, vio a un joven tirado en el frente de una casa abandonada y pensó que estaba durmiendo. El hombre y la mujer bajaron a la playa y cuando regresaron al automóvil para irse, le llamó la atención que el joven seguía inmóvil, tal cual lo habían visto horas antes, y llamaron a la policía. A la víctima se le diagnosticó fallecimiento por balazo en el cráneo. Esto ocurrió el sábado, próximo a las 20 horas. Al lado del cuerpo se encontró una bicicleta apoyada al muro de la vivienda, una mochila y un celular tirado. Según informó la jefatura de Montevideo, el joven llevaba puesto un morral. Fue identificado mediante huellas. Tenía 29 años. La policía recabó varios testimonios de vecinos de Punta Gorda que manifestaron no haber escuchado ni visto nada extraño en las horas previas al hallazgo del cuerpo del joven. Se aguardan las pericias científicas mientras los investigadores recopilan filmaciones de la zona que puedan aportar alguna pista sobre lo sucedido. En el lugar no se encontró arma de fuego y en principio no hay indicios de una rapiña.